Por las tardes y por las mañanas, este aula se utiliza para bolillos, para punto de cruz, para manchillo, para punto y ya. ¿Y los que vienen luego por la tarde, cobran algo? Yo vengo a peinarme, por ejemplo, no saben. No, es una manera, no se cobra como tal. Es verdad que hay como una aportación, pero no es un cobro. Es que alguna vez me han preguntado, no tengo ni idea, cómo funciona. No, es una aportación, pero una aportación de un euro, así, porque se les echa a bolas, oye, pues que sí, que sí. Oye, que es bueno, si te pregunto ahora, yo le digo. No, yo no se valdría el caso y nosotros hemos mandado una gente a aportar. Sí, sí, gente que viene, yo subvenía a arreglarse la barba y apenas hicieran las prácticas con él, porque la barba no, la barba aún no se dan. Entonces se va alternando durante el día, se va alternando esta sala en concreto, pues pasa de punto de cruz a punto. Y mientras hacen punto, coincide ganchillo con bolillos. Ganchillo y bolillos a la misma hora, que se ponen las de bolillos, allí se ponen las de ganchillo y bueno, pues también eso, que se crea luego ambiente entre ellas, que no es solo la actividad en sí, sino pues el ambiente, que se crea, que hay mujeres que solo salen a eso y bueno, que hacen grupitos. Sí, el equipo de bolilleras además es muy famoso, suele ir a la feria de muestras, tienen un espacio para ellas, es un equipo de bolilleras famoso, famoso. La profesora tiene 89 años. ¿La profa? La profa. Sí, una de las profas con 89 años. Sí. Hay que quizás. Gracias.